Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, pedacitos de kimchi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos The World Trouble in Korea. Y el día de hoy estamos aquí afuera del Donovan Design Plaza, que es el DDP, ya saben. Y estamos aquí porque... Una vez más es el Fashion Week. Exacto. Entonces venimos a ver qué es lo que hay, las modas, ya saben que están súper padres de esta época. Todos sacan sus ropas más locas, entonces vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Así es. Tengo un poquito rara la voz si me escuchan y pues estoy enferma de la garganta, pero no pasa nada más. Vamos a ver qué nos encontramos. Chao. Oh, esto está muchísimo más lleno que la temporada pasada. Mira los encapuchados allá. Padres. Mira, el muchacho caballo y la muchacha coreana. Aquí el caballo y la muchacha coreana. Ya, es como época de mezclarlo todo. Avísanos si ven a alguien conocido. Porque nosotros todavía solo conocemos a Jiuquiki. Ah, miren, ahí hay un modelo. Creo. Porque todas se quieren tomar foto con él. Hay un show ahorita. Salaron. Justo lo que buscábamos. Un cel bioessential kit. Es un bolsito, miren. Oye, él no tiene que sacar una foto. Es para que tengamos piel más brillante y joven. Ah, miren, aquí nos encontramos. A Harry Potter. Que ahí va a ir a contestarle todos sus comentarios, seguro. Fan service. ¿Cómo se llama el modelo? Jorge. Miren, por esto somos jóvenes. ¿Por eso? Esto es nuestro secreto de juventud. Oye, otra vez mándale un saludo a tu mamá porque la otra vez no le dijiste nada a tu mamá. Hola mamá, te mando un saludo acá. Ah, mira, para ella se actuó como modelesco. Lo voy a decir en voz baja porque luego se pone nervioso. Miren, profesionalismo al mil, ¿eh? Actitud on. ¿Cómo cambia de cuando cree que el maquillaje se termina? ¡Guau! ¡Guau! ¡De back! Lo vimos todo. Todo. ¿Qué tal? Modelo, ¿a dónde tenemos que ir? Las vueltas. Las vueltas y que la gente te saque fotos. Él solo quiere que lo ayudemos a que le saquen más fotos. Párate ahí y dinos qué estás usando. No. Está usando Baby Crazy. Y el traje... El peto chabelo. El peto chabelo. Miren, miren. ¡Ay, qué padre! Y su cabello rosa. Da buen material. No sé por qué todos están con él. Si no eres perro también. ¡Ay! ¿Ya tienes que usarlo? ¡Otraje, ok! ¡Ah! ¡Ah, 18,000! ¡Ah, está súper bien! ¡Guau! ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ok. ¡Regálaselo! ¡Mire señora! No le quieres regalar algo a ella. ¡Ese mensaje es para tu mamá! ¡Miren! ¡Pero de qué sería la U! ¡De guaj! ¡Bienvenido! 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 como de perro si está muy cortito de perro si te gusta ahora porque no te parece en medias es un baile padre por favor bueno pedacitos de kimchi esto fue todo por el día de hoy aquí en el soul fashion week así es recuerden que estamos en nuestras redes sociales estamos en facebook como estamos en instagram y también nos vemos en el próximo video no se olviden de darle like y suscribirse si cada día no lo hacen